Hola, ¿qué tal, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Demasiada Interacción, otro podcast de juegos de mesa y rol. El día de hoy vamos a ver los top 3 juegos de mesa en solitario que hemos jugado. Yo soy Majo de Majuegos y tenemos también el día de hoy a J de Limón Lúdico. Hola, hola. Estás muteado, estás muteado. Estoy sin voz también. Hola a todos, bienvenidos a Demasiada Interacción, otro podcast de juegos de mesa y rol. Yo soy J, gracias Majo, ya estamos empezando la transmisión y tenemos que presentar a nuestro tercer miembro. Correcto. Que aquí está Rodrigo. Rodrigo de Jugando de Rojo. Rodrigo de Jugando de Rojo, como ya está vacunado, ya puede venir presencialmente y me ha venido visitar y está por aquí. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día Rodrigo no puede venir, no puede participar porque tiene un tema laboral, está complicado. Es la segunda emisión y Rodrigo no viene. Nuestra segunda emisión oficial, Majo, y Rodrigo no ha venido. Pero bueno, te mandamos un saludo, Rodrigo, ya sabes que como siempre te esperamos en el siguiente, en la siguiente transmisión. Pero también tenemos un invitado, ¿no, Majo? Correcto, el día de hoy tenemos un su primer invitado oficial del podcast y este es el renombrado pintor jugón Alejandro que está de Costa Rica de Gamers Rush. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Ale, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Yo quería saludarte y yo quería hacer de qué raro la vacuna que le dieron a Rodrigo, ¿cuál fue? Porque lo veo hasta que bajó el peso y todo, o sea. Bueno, no sé. Una vacuna especial. Él era el que más ansioso de que cuando estemos vacunados nos podamos juntar y ya mira, el primero en venir ya está acá. Sí, claro, claro. Bueno, salió corriendo porque creo que se le olvidó el desayuno, el almuerzo, la cena, todo porque. Un saludo a Rodrigo si nos está viendo. Bueno, hoy nos reúnen los juegos de mesa en solitario, ¿no? A ver, sobre todo en pandemia creo que hemos jugado también más juegos en solitario. Y este, y bueno, vamos a contar más o menos antes de mostrar nuestro top, porque vamos a contar cada uno de nuestro top. Les voy a seguir contando cómo, cómo has elegido o cuál es para ti la definición de solitario, un juego específico que tenga su versión de solitario o versiones alternas. Cuéntanos, Ale, ¿cómo es que has, este, hecho esta decisión? ¿Qué es? ¿Cómo esto los solitarios? Ok, esta, esta decisión fue difícil porque realmente el modo solitario en los juegos es algo curioso porque mi logoteca realmente yo tengo muchos juegos de solitario, pero no los jugaba en solitario. Hasta la pandemia ya empecé a jugar más en solitario. Entonces ya empecé a probar otros juegos y por eso ya llegué y sí, mira, hay muchos juegos que tal vez brillan a cierta cantidad de jugadores, pero su modo solitario es completamente diferente a lo que uno se imaginaba del juego. Los más fáciles de imaginarse son los cooperativos porque realmente son todos contra el juego, entonces de solitario a veces algunos tienen algún cambio de reglas, pero no todos. Pero sí, más que todo el asunto de los modos juegos solitarios, también que la pandemia ayudó a eso. Y también viene en una ola de que mucha gente empieza a jugar solitarios y muchos diseñadores empiezan a brillar en sus diseños como juegos solitarios. Así es, así es. Bueno, sí, es cierto, tal cual lo que uno se asocia más rápidamente siempre son los cooperativos, el adaptar el cooperativo al solitario, ¿no? Cuando el juego no tiene su versión en solitario, ¿no? Pero sí hay juegos que vienen con su versión que dice ahí claramente de 1 a 5, de 1 a 4 y tienen su versión en solitario. Pero a veces hay versiones en solitario que difieren de la versión original, ¿no? Que no tienen que ver mucho con la versión original, ¿no? Y también, bueno, hay versiones en BGG que te puedes bajar, ¿no? Para complementar tu versión en solitario. O hay juegos que no han salido con solitario y le han desarrollado el solitario meses después de salir el juego. Ah, es lo que he visto con Santa Mónica en la BGG. Hay una versión oficial del creador. Está ahí en la BGG como archivo, pero el juego no viene para 2 a 4. Pero es fácil imaginar un solitario en ese juego. Bueno, vamos viendo los saludos que aquí nos están, este, ya verás conectado. Buenas noches, Josué Bendisú, buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Gracias por pasar por aquí. Ajá, Antonio Pomposini. Saludos, Bramajo. Saludos. O sea, creo que está riendo el, de nuestro, de nuestro amigo el Rod. Y Rodrigo ha aparecido a la distancia. Aquí está Rodrigo. Rodrigo, ¿pero estás acá? Estás después de la sexta dosis, nos pone Rodrigo. Ah, o sea, es el Rodrigo del futuro que está en el pasado. Claro, sí, sí, es una cosa así. Que para nosotros es el presente. Y Adri también nos está mandando saludos. Adri pasando por acá. Hola. Tú, Majo, ¿cómo has visto Los Solitarios? Cuéntanos en este tiempo. Miren, la verdad no le prestaba atención a Los Solitarios hasta que llegó pandemia. De hecho, tengo acá frente a mí el día que como comenzó pandemia y estaba como jugando solo, ante todo, videojuegos, por un par de, por un mes por lo menos, porque no sabía qué hacer reír. Y ahí dije, espérate, algún día vi entre mis juegos que decía de uno a X jugadores. Y me puse, me hice mi lista, pues me pasé por la biblioteca y digo, mira, ahí dice uno, apuntaba, ahí dice uno. Y me di cuenta que justamente los juegos de varias personas sí tenían para uno. Algo que tenía uno que sí era exclusivamente para un jugador. Pero en general, antes de pandemia no sabía jugarlos porque prefería jugar juegos con gente. La única vez que había jugado en pandemia juegos de un jugador fue una vez que estaba en la oficina y estaba diciendo a mis compañeros como que, oye, quieren jugar, oye, quieren jugar. Nadie me hacía caso. Cogí mi juego, me senté detrás de todo el mundo trabajando y me puse a jugar sola, solo como mirándolos. Pero ahí Anton está diciendo, mira, como al comienzo Majo no quería jugar Marvel Legendary conmigo, yo jugaba solitario. Dicen, no, pues, no quería jugar Marvel. Ay, pero ahora sí, ahora sí juego. Si no, que nos avise y ahora que ya estamos todos vacunados, jugamos con Antonio también. Marvel me encanta a mí. Bueno, yo les cuento de solitarios. Yo jugaba antes de la pandemia incluso. No era porque no, bueno, o sea, antes de la pandemia yo jugaba siempre acá en casa con mi familia. Pero resulta que yo tenía, cuando también empecé con el hobby, iba a decir vicio, con el hobby. Uno de los primeros juegos que tuve fue el Arkham. Que no lo he puesto en la lista porque la idea era la lista de los que más jugamos, ¿no? Pero ese juego lo jugué bastante en su momento. Y era porque acá en casa no pegó mucho el Arkham. Y a mí me alucinaba un montón. Y el Arkham fue un cooperativo, ¿no? Entonces el cooperativo clásico que lo adaptas al solitario. Y le daba duro y me quedaba hasta tarde acá. Me sentaba en la mesa y solito, solito, contra acá, primigenio, una locura. Y le daba duro al Arkham, enviciadísimo con el Arkham. Y encima que uno se alucina pues con todas las historias y todo. Y le daba solo, solo. Y ese juego lo jugué creo una vez o dos veces acá en casa, en compañía. Pero todo el tiempo lo jugué solo y después lo vendí. Y le di de alma solo. Incluso tenía dos expansiones, ¿sabes? Y lo jugué, lo jugué, lo jugué, lo jugué, lo jugué en solitario. Y ahora me arrepiento de haberlo vendido, ¿no? Y otro que jugué en solitario, que no está en el top. Y lo jugaba antes de pandemia. Lo que quiero decir es que lo jugaba antes de pandemia era el Agrícola. Pero el Agrícola como que solo... Bueno, porque en el Agrícola tampoco hay mucha interacción. Es cierto, es medio que es multisolitario. Pero también, salvo que te quitan los espacios, pero lo jugaba solo. Y para hacerme mi récord de puntos, me repartía las cartas y seguía todo con mi historia. Pero esas cosas hacía antes de pandemia. Y ahora con pandemia sí pues tal como cuentan ustedes, ¿no? Con uno que como investiga y a ver cómo puedo jugar en solitario, en las noches sobre todo, ¿no? Descubriendo. Y así andábamos. Vamos a ver, allá no hay más comentarios por aquí. Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente con Tivo Alejandro, el top 3. Aquí es el momento que yo debería tener el... Vamos a empezar de 3 al 3-2-1, ¿no? Todavía no he hecho mis imágenes de... Eso era lo que iba a preguntar. Bueno, entonces, vamos a ir del 3-2-1. Así es, del 3-2-1. Vamos a hacer... Y imaginen que tenemos así el number 3 hacia lo... Solo que todavía no he preparado esas cosas. A lo de un canal que tiene ciertos audios que tiene... Claro, claro. Para hacer la referencia. Y este... Y Rodrigo, si puede, nos va a pasar su top por chat. Si es que todavía anda ocupado. Si no, acá yo voy a ir saludándolo. Un saludo, Rodrigo. Bueno, ya. Arrancamos contigo, Alejandro. Ok. El top 3. Number 3. Yo tengo este como solitario porque me... Como mi número 3. Me gustó mucho como juego. Me sorprendió bastante el año pasado. Lo he jugado bastante. Y el solitario me cautivó. En su forma. Es una cajita pequeña, pero ya les tengo aquí. Vean esta joya. Tremendo. Tremendo. Catedral. Tremendo. Tremendo solitario. Tremendo solitario. Exacto. Exacto. Es que este juego, el solitario, es difícil. Es bastante rudo. El bot, por así decirlo, que es el... El otro... El que simula el otro jugador. Iván. Iván. El Iván. Ajá. Es un maldito, Iván. Es un terrible. Qué terrible, te juro. Pero ese tiene una ventaja con todo y es... Y se siente la presión porque uno va casi que contra reloj. Dándole a tratar de llegar a construir las partes de la catedral. Si no, él te va quitando los espacios. Si no, va metiendo las... Las... Esta, las... No son las reliquias. Los adornos. Los adornos. Los adornos. No, y te los mete en tu sitio. O sea, tú has construido algo y te mete el adorno. Es muy malo. No. Exacto. Es muy bueno. Entonces, te pega y te trata de robar siempre la mayoría en esa torre. Entonces, al final del juego, en la puntuación, como es por mayoría, es por área control, al final en toda la catedral, es durísimo. Es durísimo tratar de mantener ese control con Iván ahí. Y es terrible, es terrible. Yo también lo he probado y me parece lo que te dice. Es muy buena adaptación de solitario, ¿no? Acá tenemos unos comentarios aquí de Diego. Diego Lee. Un saludo, Diego. Yo prefiero jugar a uno de los juegos cooperativos. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? Cuando es competitivo y solo tienes que alcanzar un score y luego superarte a ti mismo como que no le ve tanta gracia. Sí, es cierto, ¿no? Y ahora lo que comenta Diego, tal cual, porque en el Red Cathedral compites con alguien, ¿no? Y esa es la sensación de competir. Sí. De que te vas, este, vas ganándole a alguien, ¿no? A pesar de que es un solitario. Eso es lo chévere. Y Antonio acá nos comenta que se acaba de comprar el Red Cathedral. Sí. Ah, tremendo. Justo hace unos días, en el final de Ponte Mosca, ahí fuimos, aprovechamos el juego. Esta vez me lo compro. No, un juegazo, un juegazo. Buena, buena compra. No, y el juego también. Sí, sí. El juego de un grupo es lo que es el J. El juego de un grupo es muy bueno. Brilla bastante. Sí. Muy bueno. Pero el solitario, wow. A mí me va así como, ¡eh! Sí, a mí también me parece muy buen solitario. A ver, entonces, ese fue tu top tres. Red Cathedral. El número tres de Majo. Ajá. Bueno, como número tres, ese fue el primer juego, el solitario, que probé. Es un juego hecho para más personas, pero tiene su modo solitario que, pues, si pierdes, te sientes muy mal. Ya les cuento. ¿Es Script? ¿Cript? No, no lo he visto nunca. ¿Cript? Es un juego de Kickstarter que no he visto mucha gente ahí en las redes hablando de él, pero es súper simpático. Es un juego donde la gente es los hijos de un rey que acaba de morir y el rey, muy mala onda, se enterró con todos sus tesoros, así que los herederos están como, oye, voy por mi tesoro que me pertenece a mi herencia y se enfrentan como ahí a ver quién consigue más tesoros, básicamente, ¿no? Y el modo de un jugador es que eres un hijo o hija única y te enfrentas contra fantasmas, digamos, que también van acumulando y robándose tesoros, entonces, al final es una competencia de, como, lo que está en la carta, al azar, hace el fantasma y lo que te llevas tú. A veces puedes tener mala suerte y se llevas a ser más valioso, por ejemplo, y bueno. Pero igual hay estrategia, así que es una forma de vivir este juego, pero en chiquito, en cortito. Ah, mira, qué bacán, qué bacán. Bueno, y también se compite, por lo que entiendo, o sea, si estás compitiendo, no estás haciendo un superscore. Ah, mira, bacán. No lo había escuchado a nadie, pero está así bonito el arte. Yo sí lo conocí en Kickstarter, nada más que no lo apoyé, pero sí, es un juego de cartas chiquitito, bastante curioso. Es cortito, sí, 25 minutos, así que súper rápido de enseñar, de aprender y de jalar a gente porque se puede hasta cuatro. Y además a mí me encantan los juegos que tienen un montón de dados, así que yo mismo estar tirando todos estos dados así, súper genial. Ay, qué bonitos dados. Sí, sí, lo máximo. Los puntos son dorados, ¿no? Sí, son dorados. Las marcas son doradas. Las marcas son doradas, qué bacán. Sí, sí, sí. Así que sí, ese era mi tercer puesto de los juegos de solitario que me gustó mucho y ese es justamente el que les contaba que jugaba en la oficina mirando a la gente que no quería jugar conmigo. Estaba bien chiquito llegar. Yo me imagino un majo llegar a la oficina, vamos a jugar un juego de mesa, ¿no quieres jugar conmigo? Bueno, no importa, saca las cartas y empieces a jugar sola. Eso es exactamente lo que sí. Es lo mejor, lo mejor. Yo, a ver, ahora yo voy a sacar mi número tres. He tratado de poner juegos que tenía, obviamente, y este es uno que he probado recientemente, pero calientito, calientito, hace poquito. Y es el Cascadia. Lo he puesto tres porque todavía me falta probarlo más. Pero la versión de solitario, primero que es totalmente similar al juego, no sé si han probado también el cálico, que es esa lógica de ir poniendo las losetas y formando ciertos patrones. Bueno, la versión, a mí me parece mejor la versión de solitario esta que la de cálico. Cálico me parece siempre más competitivo, más duro, más denso. Este es más bacán, se disfruta más. Aparte que se juega al toque, o sea, lo pones al toque. Escoge las cartas y listo. Es cierto que este es un juego en que compites contra ti mismo, pero a diferencia de estar puntuando y puntuando y puntuando, lo bacán de este es que hay unos retos ahí en el manual, en que vas a ir cumpliendo diferentes retos, usando diferentes combinaciones de cartas y alcanzar cierta cantidad de puntos de acuerdo a esos retos. Entonces, sí hay como que una competencia, una autocompetencia. Y bueno, el Cascadia, pues todos los componentes son súper bacanes, súper bonitos. Y lo he puesto en el puesto tres porque lo he probado un montón en solitario últimamente. Y lo sacas al toque, lo pruebas y lo sacas al toque y lo juegas. Entonces, este sí lo recomiendo bastante. Es súper ligero y en grupo también se juega muy bien. En grupo funciona muy bien. Y en solitario también está muy bueno. Así que este es mi number three. Cascadia. Vamos a... Así que estos son, bueno, son juegos que recientemente he probado, ¿no? Como les comentaba, tenía otros juegos que no los tengo acá. Bueno, la agrícola sí lo tengo, pero no lo he puesto en mi top. Pero sí, tengo en solitario. Vamos entonces con el número dos. El number two. Con mi número dos. Bueno, este lo puse el número dos porque, bueno, es trampa, es cooperativo. No es una cooperativa. Pero digamos que la adaptación es fácil. El mismo juego tiene una adaptación de que literalmente no cambia las reglas, nada más es según la cantidad de jugadores. Cada setup dice cómo se pone. Pero es que me sorprendió mucho a nivel de mecánicas de juego. Y, ¿sabes por qué esto está pesado? Pero, ¡ay! Esta belleza. The Bloodborne. The Board Game. Obviamente pesado en miniaturas hasta decir basta con la licencia de Sony porque está basado en un videojuego. Pero el juego, ustedes pueden verlo de Cool Mini, miniaturas. Pura miniatura. Super temático. Usted dice, esto es Ameritrash, hasta decir basta. ¿Los han pintado o has pintado? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero, pero, se equivocan. El juego, cero Ameritrash. Es bastante europeo. Es un dungeon crawler, pero la mecánica del juego es parte, es un deck building. Todas las acciones las haces con las tarjetas. Y tiene su tablero. Va a sacar los tableros porque eso sí es bastante... Ah, yo pensé que era un Ameritrash, ¿ah? Es que en verdad no tengo mucha información del juego. Aquí tampoco le he jugado, pero tenía la pinta. No, no. Es que tiene la pinta por todo lo de las miniaturas y todo el asunto, ¿verdad? Pero, obviamente, el montón de... Aquí están las miniaturas, aquí están los tiles. Es un juego con un montón de tiles, un montón de cosas. ¿Eso lo sacaste por Kickstarter o...? Sí, eso es por Kickstarter. Pero igual, esta caja es la básica. Eso es normal. Eso ya se consigue en el mercado. O sea, no hay nada. Cada jugador tiene este tablero, ¿verdad? Cada cazador tiene esta arma. Y el juego tiene una mecánica de que las armas se transforman. Entonces, estos slots es donde ponen las tarjetas. Aquí, acá. Dice la velocidad en la que ataca según el slot, el daño que hace. Las tarjetas quedan tapando los slots y no regresan a tu mano y no se descartan. Porque ya son acciones que se van gastando. Entonces, para recuperarlas, tenés que cambiar el arma, le das flip a la tarjeta, cambia las velocidades del arma, cambia los daños del arma, cambia la mano, porque refrescas mano hasta que termine la ronda, que es lo difícil del juego. Porque hay tarjetas de defensa, entonces, tal vez no gastas todas las tarjetas porque descarto una tarjeta y me puedo mover. O juego una tarjeta en el tablero para atacar, o la puedo usar por las habilidades. Todas las acciones con tu mano. Todas las acciones con tu mano. Todas las acciones con tu mano. Es un deck building 100%. Las acciones, de hecho, aquí están varias de las tarjetas del mazo. Son esas tarjetas pequeñas. Algunas tienen habilidades. Dicen que son. Algunas sirven para curar, algunas hacen más daño, algunas hacen, estas verdes hacen defensas, tienen dodge, tienen un montón de cosas, pero el turno es tan estratégico porque realmente hace lo que tienes que hacer. Si atacas, los enemigos atacan porque los enemigos tienen su deck de acciones. Entonces, si atacas, se revela una tarjeta del deck de acciones. Esa tarjeta te va a decir cómo actúa el enemigo. Y el enemigo, porque esas tarjetas las tengo por acá, el enemigo tiene una guía. Tiene por los dos lados, puedo usar cualquiera de las dos versiones, que también dice cuál es la velocidad del ataque, cuál es el daño que hace. Entonces, si yo lo voy a atacar y sale un ataque básico, yo aquí la tarjeta, mira, el ataque básico de él es un ataque rápido, a tres velocidades, y el mío es de dos velocidades, entonces él me pega primero antes de yo pegarle a él. Esto es una lucha, una lucha continua. Esto es una lucha continua, tiene muchos aspectos del videojuego, si alguien conoce el videojuego. No, no lo conocía, pero si alguien es una aventuraza. Y tú juegas, cuando tú lo juegas en solitario, ¿es con varios personajes o es como que tú te entras solo en la mamora? Esto es un solo personaje, lo que pasa es que el dungeon como tal, como es tipo Dungeon Croner, las dos Zetas. A modular completamente. Ajá, como es una campaña, porque la campaña de este juego es por decks, o sea, hay un deck que es una campaña, ese deck tiene tres escenarios, entonces juegas el primer escenario, te dice cuáles los Zetas fijas, ocupas para el escenario, y según la cantidad de jugadores, metes dos los Zetas adicionales. Entonces, si es un jugador, son esas fijas más dos, dos jugadores son esas fijas más cuatro, y así va. Es la forma en la que él se escalona, como que el mapa se puede hacer más grande, pero el base del juego es súper corto. Es nada más, tenés tres tarjetas, querés ver qué haces con esas tres tarjetas, tu mazo siempre es de doce. Entonces, si vas a comprar tarjetas nuevas o vas a mejorar algo, tenés que borrar, descartar una de las que tienes y meter la nueva, o sea, siempre vas a tener doce tarjetas, pero ese deck se va llevando, se va arrastrando durante los capítulos de la campaña. Durante toda la campaña, ya. Ajá. Del último capítulo, tenés el deck con las mejoras que hayas conseguido y todo. Entonces, es una mecánica muy interesante, porque es un dungeon career, que uno cree que va a tirar dados como loco, y no, o sea, es un deck building. Tienes que pensar muy bien qué tarjetas vas a usar y qué vas a conseguir para el juego. Y me pareció que a solitario, aunque por más personas o a solitario como sea, el juego te deja pensando, o sea, es muy analítico. Tienes que pensar muy bien qué vas a hacer. Ah, mira, mira, qué interesante. No lo había escuchado nada de él, pero se ve tremendo, ¿eh? Se ve buenísimo. Sí, la producción es loca, es loca. Sí. Las minis. Las minis. Las minis, lo máximo. Tienes que pintarlas, entonces. Sí, esas están en la lista de minis a pintar. Más o menos, ¿cuántas vienen? Voy a mostrar. 2.500, no, no, no. Debe ser puras minis, sí. Esta es la caja de minis. Ah, mira. Esta por atrás prácticamente es como se monta. Este trae, puede ser unas 60 minis. Wow. No son tantas, pero obviamente. No son tantas, pero se montó. No son tantas, pero es que es el volumen. Para ser de Simón no son tantas. Sí, sí. Trae 60, 60 miniaturas. No, no son tantas. Voy a mostrarles, por ejemplo, un boss, ¿verdad? Wow. Al tamaño de uno de los cazadores. Estas son las miniaturas que uno usa. Ah, qué bacán. Y eso es el boss, o sea. Pero qué tremenda miniatura la del boss. ¿Qué ves? Sí. Qué alucinante. Todos los monstruos también tienen, o sea, son un poco más grandes que el cazador. Eso es un monstruo normal. Como en escala es un poquito más grande. Ah, qué bueno, ¿eh? Ajá. Acá Diego nos comenta, dice, jaja, la viva prueba de que no todo miniaturero o juego de cool mini es una military, dicen. Sí, eso es cierto. También tienen contraejemplos. Ah, sí. Eso es cierto. Hay otro que tenía unas miniaturas bien bacanas, que es el Brut Rage, creo, que es ese, que también es un euro, ¿no? Y es, tiene unas miniaturas bacanas. Este euro es un draft, es un juego de, la mecánica básica es un draft y área control. Entonces, todo lo que agarras de draft de cartas, lo que juegas para gastar puntos, porque tienes puntos de rage, que es lo que maneja el juego, de ira, para hacer las acciones. Ciertas miniaturas valen cierta cantidad de puntos de rage para poder jugar, y esas, esas sí, es súper, súper euro. El otro, ese no lo tengo aquí, que también es full heavy en miniaturas, pero es bastante euro, es el Concilio de 4, el Concilio de 4. Ah, no lo he escuchado. Ahí te lo voy a mencionar. Eso es un juego que salió en Europa y era todo, era tokens. Cuando Cool Mini lo reimprimió, lo trajo a este lado y lo hizo, de repente, con muchas miniaturas. Pero el juego es completamente europeo. Ah, mira. Tienes que tener el favor de ciertos concilios, que es con tarjetas, que son acciones que puedes hacer en ciertos lugares del mapa, te vas moviendo en el mapa para hacer las acciones, y los concilios son unas miniaturas grandes, bastante bonitas, pero son las que rigen cómo se mueve, digamos, el favoritismo en las diferentes columnas, que son las zonas del mapa. Pero es muy bueno. Acá hay más comentarios. Está Blood Rage, Rising Song, El Padrino, son otros ejemplos de juegos de Simon con minis, claro. Y esos, todos esos son, creo, este... Bueno, y el recién, acá ponen también, y el recién salido, Ankh. La trilogía de Eric Lang, pues. La trilogía mítica. Me muero por probar este último, que se ve súper genial. Otro día, bueno, hace una semana, creo, Kike, que está jugando, hizo su unboxing, y cajas de cajas de miniaturas, Asu, montón de cosas. Sí, yo hice el unboxing la semana pasada, y el mío trae tres cajas más que las de Kike. Asu. Le metiste todo al Kickstarter. Sí, lo mío iba con todo, hasta con el Playmate. Pero bueno, te queda de colección, porque es hermoso ese juego, de verdad. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, ese fue tu number two. Mi número dos, exacto. Y no se sabe detrás. Así es. Entonces, Majo, cuéntanos cuál es tu número dos. El dos. Cámaras, estoy moviendo mis cámaras. Por ahí que se considera trampilla, porque no lo tengo, pero... Mi número dos, de hecho, es Root. Que por ahí, si saben, es uno de mis juegos favoritos, igual, así que de todas maneras sigue hasta el top. Pero lo he puesto en dos y no en uno, porque no lo he jugado tanto. Root tiene una expansión que se llama The Clockwork Expansion, donde mecanizan a las facciones para que lo pueda jugar como en modo automático, sobre todo cuando estés como en solitario. Yo lo he jugado en la versión de la aplicación online, porque no tengo el físico. Y sí creo que esa diferencia de los... de la inteligencia artificial jugando una facción normal, porque tienen como otros objetivos y avanzan de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el gato que usualmente va construyendo, destruye y solo recluta en el lugar donde tiene reclutadores, el mecánico solo como que ping, 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 aparecían reclutadores en todos lados y era un locurón, se movía más rápido y se ponía agresivo. Y tienen como cartas con órdenes que les hacen hacer ciertas acciones en vez de un jugador detrás estar pensando qué le conviene hacer, ¿no? Así que te lo automatizan y yo creo que sí funciona. Y bueno, me encantaría probarlo en físico, pero en online me he divertido mucho contra los mix. Mira, yo no he jugado root a Salita, imagínate. No he jugado root. Mal, ¿no? He probado root este... Eso está muy mal, porque root es un juegazo. Súper, súper, súper. Lo que no he jugado es ese solitario. Todo lo que es el clockwork, en físico tengo el del gato, porque eso lo trae a la expansión del río. Lo corrigieron, lo que pasa es que salió mal. Ah, sí. Y lo balancearon, que eso, bueno, eso no está tan chévere, pero... Sí, y después ya... Exacto, cuando lo relanzaron, que es una caja, solo el clockwork expansion, fue donde metieron todas las facciones con su versión robotizada. Entonces, pero es muy chévere. O sea, para ser un asimétrico, agrega control estilo coin, porque para mí es una introducción a un coin, ese root. Es muy introductorio, es muy, muy fácil. De hecho... Acá no. Nos ponen comentarios, perdón, disculpen. El gato mecánico que viene con la expa de los ribereños es un dolor de cabeza, dice. Acá, José Vendezú. Sí, pues. Así pasa cuando se... con el pobre marquise. Sí, en el marquise de acá. Sí. Ah, ya no. Estaba diciendo que, en general, ese juego, me encantaría jugarlo con... O sea, me gusta jugar con personas. Jugar de cuatro no es algo muy común, porque como es un juego asimétrico, justamente, es difícil explicarle a cada uno tú vas a hacer este y vas a hacer esto y tú también eres otra persona y haces otra cosa y tú también otra cosa, así que es difícil como sentarte en las mesas con gente nueva. Creo que la forma más fácil es reducir uno a uno, porque también tú, como jugador que explica, tienes que saberse todas las facciones y eso también es como un montón de carga mental, así que... por ahora la aplicación me ha salvado bastante de querer jugar root, no tener con quién jugarlo, me puedo meter online y ahí hay gente que también anda esperando con facciones y está buena, la recomiendo. Ah, mira, se fue el number two. Mira, chévere, yo el root, bueno, ustedes han jugado yo mucho en mi colección y juego acá, entonces no lo tengo, el juego no lo he podido jugar, pero ahora que vamos a empezar a salir más, voy a jugar root en algún momento. Vivimos en el mismo distrito, Jota, qué falta de confianza, tengo acá en mi root. Vamos a ver, no, tenemos que hacer, en la famosa reunión de demasiada interacción, demasiada interacción, vamos a jugar, como decía Rodrigo, vamos a jugar tres días seguidos en una cocina, pero es que como siempre yo juego con mi colección y acá en casa y he salido poco antes de pandemia, pero ahora sí, después de pandemia hay que salir duro, jugar a todas las tiendas, hay que salir. A ver, yo voy a llevar los juegos, yo antes cuando iba a Ponte Mosca, ahí conocía varios juegos porque ahí siempre había gente que llevaba sus propios juegos, entonces además de jugar los míos, jugaba la gente, pero de ahí, mucho por chamba y por cosas se me fue. Bueno, mi número dos, mi número dos, justamente lo que comentaba hace un rato Diego, este es un juego, un javre, no sé si lo han jugado, es un juego de Rosenberg, un euro, pero así esos, un euro económico, bien bacán, a mí me gusta mucho y por qué, pero es el clásico, como dice Diego, de que juegas contra ti mismo y haces puntos y haces más puntos, ganas, pero acá se disfruta mucho, a mí me gusta mucho este juego porque disfruta mucho en procesarlo, los productos, es un juego bien económico, bien bacán, de que tienes que venderlo después al final si te salen algunas funciones, algunas cartas tienes diferentes edificios, diferentes, bueno, diferentes locaciones, edificios que vas construyendo para procesar tus alimentos, procesar tus productos, es un juego bien económico, son 17 productos diferentes que hay entre pescado, pescado ahumado, carnes, cuero, tiene hartos, hartos productos que manejar, hay un montón de variables en este juego y además el dinero, y obviamente gana el jugador que tiene más dinero en el juego, me gusta mucho la versión en solitario de esta, a pesar que no compites contra nadie, pero me gusta como todo lo que se tiene que hacer en el juego, me gusta cómo cambia la mecánica o los procesos que vas haciendo con tus productos, eso es lo bacán de este juego y por eso me gusta, o sea, en verdad, a veces lo juego y no sé ni si hice más puntos que lo hice anterior o no, pero disfruté mucho en resolverlo, te juro, es muy bonito juego, si te gustan los juegos económicos, para mí este es uno de mis favoritos y cuando juego con mi hija, porque es la única que me acompaña a veces para jugar este juego, a ella le encanta y funciona muy bien, es muy buen juego económico, muy buen juego económico y se los recomiendo, y la versión en solitario, si te gusta el juego, vas a disfrutarlo mucho, disfrutar mucho Armando y Armando y hay variabilidad porque tienes diferentes cartas, ¿no? ¿Alguien ha probado el javre? No, 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 queda anotado por la recomendación. Mami, yo tengo una duda, ¿es económico y como es de UE, uno siempre sufre por la comida o...? No tanto, en este no tanto, en este no tanto, en este no tanto, en este, mientras vas armando tus barcos y ellos te van produciendo la comida y no, realmente si lo manejas bien no pasa nada. A veces en la agrícola puedes acabar mal, Con puntos negativos. Pero acá no, acá se maneja muy bien. Pero te puedes quedar también con muy poco dinero porque no usaste correctamente los edificios en cada uno de tus turnos. Entonces, en cada uno de tus turnos tienes un montón de variables o proceso mi comida o proceso el trigo o armo un nuevo edificio. Todos esos te dan diferentes opciones y tienes un montón de opciones. O sea, si una persona elige usar un edificio, otra persona puede bien elegir otro y irse por su camino. Pero, pero como te digo, tienes que tomar una buena decisión porque hay pocos turnos como siempre los de V y ver cuántos puntos existe. Pero a mí me gusta mucho este juego. La verdad que es uno de mis favoritos y está en mi top, ¿no? El java. Muy recomendable. En mi top en general, ¿no? Y ese era mi number three. Así que, perdón, mi number two, mi number two. Es verdad, Rodrigo Astrid no ha dicho nada, ¿no? Rodrigo, ¿cuál es tu? Está muy tranquilo. Muy feliz con nuestras decisiones. Claro, gracias. Comparte, nos apoya siempre, Rodrigo. Somos el equipo de demasiada interacción. Y ahora sí, vamos con el top, así el top, el top, el número uno. El número uno. Pero antes, este, ¿por qué? Cuéntanos, no lo muestres todavía. ¿Por qué lo has elegido? Habla, no digas nada de él todavía, pero por más de nada. Ok, listo, listo. ¿Qué es lo que tiene? Que cuando, cuando empecé a jugar varios solitarios, a probar varios solitarios en pandemia, digamos que encontraba lo mismo, un juego que tenía ciertas cosas, o los cooperativos, más que todo, porque igual, con toda la línea de Cool Mini, he jugado a los Zombiesites, o los juegos, los tiros solitarios, y juego muchas cosas de esas ciencias solitarios. Pero, todo empezó, cuando agarré, y, este, esta, la compañía, ahorita se me fue el nombre, pero la de la Dara, liberó el modo solitario para la Dara. Entonces, yo lo agarré, lo descargué, lo probé, y lo vi, yo dije, wow, que está, está complicado, de hecho, es un juego que hay que tener el respeto, pero no lo metí en el top, porque no, no, esa fue como la primera entrada, que en, ¿A Dara tiene solitario? Exacto, ahora tiene un solitario, que hay que descargarlo. Ah, no sabía, tengo la Dara, tengo la Dara acá, todavía no lo abierto ni siquiera, pero, ah, mira, tiene un solitario, tienes que buscarlo en la página oficial de ellos, está en inglés, no está en español, este, ese, solo lo encontré en inglés, no sé si ya habrá traducción, pero en su momento, solo lo encontré en inglés, y es, Reggio, Reggio es súper bueno, o sea, A Dara es un juego de civilización bastante bueno, y el solitario me dejó a mí como, wow, ok, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo con respeto, entonces empecé a probar varios juegos, y en eso me llegó, un juego que yo omití, en Kickstarter, verdad, yo, me gustó el arte, estaba muy bonito, o sea, bonito y todo, sí, pero lo omití, y en una, y eso fue como, así como, casi que meses de haber empezado pandemia, donde varias empresas empezaron a hacer combos de descuentos y todo, le hicieron un combo, un paquete de juegos, y dije, mira, sale a buen precio, voy a pedirlo, y está ese juego, que una vez, ya me había llamado la atención, me gustó el arte, voy a jugarlo, a ver qué, en ese momento, no sé por qué, en ese momento, en un grupo de juegos de mesa en Estados Unidos, una chavala, lo había puesto, una de las integrantes del grupo, lo había puesto, y dijo, este juego en solitario está perfecto, y yo, ok, me acaba de llegar, voy a probarlo, y lo probé, y fue amor a primera vista, y justo estabas en solitario, sin pandemia, y justo estaba probando varios solitarios, pero el juego ya traía a su solitario, y es demasiado fácil, y con su permiso, puedo enseñarlo, claro, la emoción, es, el roble, es, 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 es un, es que es una joya, es una joya, pero es este, Fantastic Factory, ala, nunca había escuchado el, lo he visto, pero no sabía de qué iba, este juego, es un juego, y es, le puedo enseñar los componentes, es súper, porque realmente es, eh, vean, el tablero del jugador, es esto, el tablero de cada jugador, ya, ok, qué bonito, las fábricas, se manejan, en un deck de cartas, que son planos, que están acá, enfundadas, como debe ser, el amor, este sí, este sí lo tengo enfundado, porque este maneja mucho, es, es un hand management, o sea, manejo de mano, entonces ocupas mucho, manejan las cartas, entonces sí, este, lo enfundé por lo mismo, pero las cartas, al mismo tiempo, es como un tipo, engine builder, porque todas las acciones, de cada jugador, se hace por dados, entonces, Majo, a ver, no, sí, excelente, translúcidos, qué lindo, de hecho, es lo curioso, el juego, si ustedes ven cada color, esos son los colores de jugador, pero cuando se juega solitario, el bot, usa un dado de cada color, y uno como solitario, usa los dados blancos, porque ya no eres un jugador, como tal, es porque las edificaciones, y las tarjetas, son multiuso, y eso fue lo que me encantó del juego, entonces, por ejemplo, esta tarjeta, ahí lo que ven arriba en la esquina, de hecho, esta parte de acá, es lo que ocupa para construirse, los recursos, y este material, es un material que tengo que gastar, descartando otra tarjeta, del mismo tipo, para poder construir esa, entonces, las mismas tarjetas, que tienes en la mano, te sirven para construir, las fábricas que quieres bajar, las fábricas abajo, tienen sus poderes, que te pueden cambiar los dados, por energía, o por recursos, esos recursos, o hay fábricas, que donde ya producen ciertas cosas, producen ya, los puntos, que son estos, fiches de acá, que esos son los puntos, y el juego se termina, cuando alguien ya tiene como 12 puntos, el modo solitario, el robot, este, cuando uno tira los dados, de cada color, ve que cada una de las fábricas, tiene una tirita, digamos, esos son azules, esos son morales, esos son amarillas, pero esos son los dados, de cada color, dependiendo de los valores, que él saque, si va sacando menos, de la cantidad, que él tiene ahorita, en el stock, él va jalando, esas fábricas, del mercado, de donde uno puede escogerlas, hacer el agarro, de las cartas de ahí, entonces, el mismo se va haciendo grande, y si el mismo, se va haciendo grande, porque va teniendo más fábricas, él va haciendo puntos, casi que cada turno, entonces, es otro, una pelea, como Rick a Tidral, es una pelea a contratiempo, para evitar, de que el, el robot, te triggere, el final del juego, por la cantidad de fábricas, que él ha tenido, ah, mira, interesante, muchos puntos, es muy bueno, es un, de estirar dados, tienes para manipular los dados, manejo de recursos, manejo de mano, es un juego que me, así, literalmente, como, como es el nombre, exactamente, está, Fantastic Factories, Fantastic Factories, Fantastic Factories, es verdaderamente fantástica, dice, fantástica, fábricas fantásticas, interesante, de hecho, de hecho, aquí, voy a mostrarlo aquí, porque de hecho, este es el setup del juego, o sea, realmente es colocar los dos decks, tenés un mercado, y el tablero de cada jugador, y listo, o sea, para ponerlo en mesa, es muy rápido, barajar los decks, los ponés a tratar, está en el centro, y empezás de una vez, o sea, no hay que hacer mucho, es muy rápido, de setear, muy rápido, de recoger, y guardar en la caja, a mí me, me encantó, cuando jugué contra el, contra el robot, la primera vez, igual que el recateador, queda así como, ok, este es de ponerle atención, hay que, hay que realmente administrar, muy bien los dados, que uno saca, y ver cómo hace uno, para ganarle esa carrera, al robot, pero sí, es un juego, que la verdad, como te digo, cuando empecé, con esas partes, los solitarios en pandemia, y ya empecé a probar todo eso, ya cuando agarré este, y lo probé, y ya me habían dicho, que sí, que el solitario estaba muy bueno, entonces ya cuando terminé de jugar, dije no, este es un juego en solitario, 100% recomendado, o sea, bien, muy, muy, muy bonito, sí, no sé realmente, cómo se consigue, pues el, el juego es curioso, porque la licencia la agarró, ¿cómo se llama esta gente? no me acuerdo exactamente, quién fue que la agarró, pero la licencia, es de, no es que no está en la caja, tampoco, estoy buscando ahorita, ahorita, ahorita la encuentro, ahorita la encuentro, porque lo venden mucho en la caja, en la página de ellos, el juego se acotó, y ahora en Kickstarter, cuando sacaron la expansión, que de hecho, creo que me llega mañana, o la otra semana, las expansiones del juego, ya hicieron la reimpresión del juego, otra vez, pues en la página de ellos, está en preorden, ahorita, Metafactory Games, esa es la empresa, Fantastic Factories, Metafactory Games, pero de este lado, de este lado, voy para, para buscarlo, pero que, esta, ¿a qué te refieres esto? que hay una licencia, es que hay una licencia, de América, por así decirlo, porque esto no son, ajá no, Metafactory fue quien lo hizo, lo publicó, lo va a editar, o algo así, ajá, lo publicó, pero, este, hubo otra gente, que fue quien lo, a ver, en la VGG, me has llamado mucho la atención, te has traído una súper novedad, que me ha, me ha llamado la atención, a ver, otras, otras publicaciones son, este, Metafactory, Board M Factory, Broadway Toys, Deepwater Games, Maldito Games, Deepwater Games, Deepwater Games, ese que tiene la, la licencia aquí, ya, y Deepwater Games, ha sacado un, un Kickstarter de ellos, mira, acá estoy viendo, Fantastic Factory, Manufactions, así se llama la expansión, es la expansión, la que tú dices, Manufactions, así es, mira, Fantastic Factory Manufactions, y es de Deepwater Games, mira, aquí está, y ya lo pueden preordenar, ah, exacto, Deepwater Games, si lo buscan, el sitio de ellos es, Oxi Media, es donde ellos tienen toda la, la, la venta de los juegos, inclusive es curioso, este juego, porque si fue Metafactory Games, quien lo publicó, cuando ya terminaron el Kickstarter, hicieron la producción, en la licencia la tenían, para ver quién agarraba, para ya hacer la producción, digamos, ya, ya de mercado, que ahí fue donde la Garro, Deepwater Games, una gente que tuvo este juego en manos, y lo dejó ir, fue, Dream City Games, o, también conocido como, Skybound Games, James Hudson, y toda esa, línea, de ellos, ellos tuvieron en sus manos, esta licencia, pero la dejaron ir, bueno, se lo perdieron, se lo perdieron, porque, después, cuando, cuando Deepwater los tuvo, y, y tiró todos la, los bundles, para, para, venderlos, que ahí fue donde yo lo agarré, Deep voló, o sea, el juego, voló un montón, tanto, que ahorita, el base, por esa reimpresión, está en preorden, porque no, si, estoy viendo acá, y no, no, ni siquiera puedo, este, preordenar, el, la expansión, me hace, este, me ha llamado la atención, estoy buscando, no, me ha llamado la atención, de verdad, estaba chequeando ahorita, se ve bacán el juego, todo lo que has explicado, interesante, interesante, bueno, es más, vea, ahora quedan los comentarios, ahí que llegó, llegó nuestra amiga, Gaby, Gaby, hola, y ahí está, apareció, José estaba viéndolo, que, que Gaby diga, que Gaby diga, que le parece a este juego, porque ella ya lo jugó, ajá, sí, para qué, para qué, que no les estoy mintiendo, pero sí, el solitario me impresionó, es, es bastante rápido, se juega súper rápido, es muy dinámico, y tiene esa presión, es que lo que me gusta, es que uno siente esa presión, de que el juego se va a acabar, y sientes que no has hecho lo suficiente, y el otro es así como, uno ve, uno ve al bot, y es como, oh no, no, cuántos puntos ya el bot, ya tanto, no, necesito, yo su opinión, dice, que le gustó mucho, pero que no ha jugado en solitario, dice Gaby, pero el juego, el juego en general, sí, mira, está en el 778 de la BGG, en el 778, tiene 7.5, está, o sea, para ser, top mil, reciente, está bien, top mil, está bien, sí, nada mal, nada mal, 2019, me has llamado, me has despertado la curiosidad, este, Alea, estás promoviendo el vicio, estás promoviendo el vicio, eso es el objetivo, ah no, entonces ahí les debo eso, me gustó mucho, pero no lo he jugado en solitario, entonces ahí les debo eso, dice, y, te gustó el, el motor, bueno, eso fue tu number one, number one, muy bueno, muy bueno, one de Majo, vamos a, señor director, ya te pasea, a ver, haciendo mi intro interesante, también como, como eso Ale, yo de hecho, había considerado un par de otros juegos, que también he podido jugar en solitario, como por ejemplo, Spirit Island, que de hecho, siempre ha estado en mis top 3 de juegos en general, pero, no le he puesto en mis top 3 de juegos en solitario, porque es como todo, no sé, como 20 minutos de poner los componentes en mesa, entonces, si estás sola, solo, y como tienes que poner todas las cositas, y barajar todo, y poner miles de miles de componentes, como que se te va un poco las ganas, o la energía, y estás como, ya, ya está listo, de repente otro día lo juego, y, y nada, no se puede, yo, ese juego, no solo por armarlo, y hacer el setup, sino también, como son varias cosas, que tienes que tomar en cuenta, en cada ronda, como por ejemplo, en el juego normal, tienes que ver también, los invasores, como van yendo a diferentes lugares, donde construyen, donde destruyen, y todo eso, ¿qué juego es? el Spirit Island, ese, es el que, es que no dice el top, ese es mi intro, y, me está despertando, me está despertando, sí, pues nada, ese juego, en general, es un juego difícil, y prefiero jugarlo con mucha gente, porque cada uno se encarga de, una diferente cosita automática, como, la energía, los invasores, así que, el miedo, así que nos vamos dividiendo, toda la memoria va bien, pero si estoy sola, soy el tipo de personas, que no se acuerda que hace, de repente me salto una regla, lo hago mal, y pues ya, lo hice mal, lo jugué mal, y ya, en fin, ya estoy ahí, hace media hora, así que, bueno, media hora más, haciéndolo mal, así que, prefiero hacerlo con personas, para que me hagan acordar, que me estoy olvidando, de hacer algún tipo de movimiento, o, o quizás si hay una aplicación online, que creo que la han sacado en Steam, pero sola, sola no, no lo jugaría, así que, no entro en mi top, y ese era mi disclaimer, porque por ahí, por chat interno, me estaban diciendo, seguro que es Spirit Island, y no, lo siento, no es Spirit Island, pero, entonces, volviendo a lo que sí es mi top 1, hay un tipo de juego en particular, que extrañé mucho jugar, durante pandemia, y que hasta ahora, no vuelvo a, mi ritmo normal, de jugar este tipo de juegos, y son los juegos, como, de destreza, los juegos rápidos, a mí me gustan bastante, como, no sé, de vez en cuando, un Fantasma Blitz, un Fun Farm, Dragones y Gallinas, porque, me parece divertido, es gracioso, y es frustrante, ese juego en particular, no es competitivo, como todos los demás, que he mencionado, es cooperativo, así que, hay también la trampilla, que he mencionado, de que es cooperativo, pero es un juego, que en, en la cooperación, siempre te frustras, de que la persona, no está haciendo, lo que tienes que hacer, entonces, si lo juegas, en solitario, te puedes gritar, a ti mismo nomás, no vas a afectar a nadie, te jefeas, el efecto líder, tú te, tú te tratas más, oye no, te auto, te auto, buleas, te auto, no te pasa Majo, vamos a poner atención, que estás haciendo, y encima te dice, y si va mal, ya ves Majo, ya ves, yo te dije, te dije, hazme caso a mí, estoy más loco, como es un juego rápido, encima, ni siquiera hay tiempo, y nada, para rehacerle el gran reveal, el juego número uno, de mi lado solitario, es Magic Maze, Magic Maze, si acá habían adivinado, mira, acá había puesto Magic Maze, te puso, ah mira, adivinó, ya, con la descripción, adivinó a medias, porque fue una pregunta, correcto, correcto, pero en Magic Maze, cuando juegas con muchas personas, tienes este palito, que cuando quieres que hagan algo, no puedes decirles nada, pero por ejemplo, si tú estás encargado, de que se mueva la fichita a la derecha, entonces así, a la persona, para que se ponga, y en solitario, esto ya nos cierra, y eres tú diciendo, ¿por qué no estoy avanzando? ¿qué estoy haciendo mal? y es loquísimo ya, porque la versión en solitario, tienes como las diferentes direcciones, por las que puedes avanzar en el mapa, en un deck, y las instrucciones te piden, que solo lo uses, con una mano, así que estás como que, con una mano atrás, volteando, que te toque lo que estás buscando, porque es solo una acción, por una carta, estás como que, derecha, otra derecha, y estás como que, revelando el deck, así a la loca, mientras pones como, descubres, porque como tienes, un cuentatiempos, ¿cómo se llama? Reloj de arena, nada, alocadísimo, y estás sola, y no tienes a nadie, que te diga, tipo, que te da algún tipo de gesto, para decir, si no se acaba el tiempo, estás sola, y volteas, y te diste cuenta, que se acabó el reloj, y no sabes cuándo se acabó, pero al menos, estás en la emoción, de la rapidez, de poner el mapa, de avanzar, de saltar, no sé por dónde ir, así que, este frenesí, lo puede vivir sola, y eso fue muy interesante, como actividad de pandemia, la verdad. O sea, funciona muy bien, en solitario, o sea, te hizo sentir las mismas sensaciones, de la emoción, y de usar la habilidad, o sea, eso, eso, y me ahorro, el como suelo mirar mal a alguien, como que, ¿por qué no te das cuenta? Que necesitamos tu acción, así que, no afecte a nadie. Mira, Adri pone que, Magic Maze le gusta mucho, sí me gusta mucho ese Magic Maze, no lo he probado yo tampoco, pero los juegos de habilidad, a mí en general, también me estresan un poco, los juego, los he jugado con mis hijos, acá, es más así, con los juegos de habilidad, pero ciertamente, sí me, me generan así, cierta, cierto estrés, pero los juego. Ya, y un cooperativo de habilidad, no lo he visto, pero a ver, habrá que probar ese Magic Maze. Habrá que probarlo. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, pero creo que, como dice Majo, a Solitario, brilla bastante, o a cuatro jugadores, porque cada uno tiene su propio rol, porque aguanta hasta ocho jugadores, pero ya cuando hay dos personas, con el mismo rol, siempre hay una que se dispersa. Sí, también es cierto. Está bien, ese fue el number one. Y mi número uno, mi número uno, o sea, yo también voy a hacerlo de a poquitos, hacerlo de a poquitos, a ver, también, o sea, como hemos hablado, varias diferentes versiones, o formas de enfrentar un solitario, pero la idea, lo que más le gusta a uno es, si es un juego competitivo, que puedas competir con alguien, que no hagas puntos solo, y como yo puse en el segundo ejemplo, era un juego que hacía puntos y me autorretaba, pero me gustaba por su mecánica, en este caso, en este caso, mi número uno es un juego que sí peleas con alguien, si estás luchándola con alguien, y además es una excelente simulación del juego original, del juego original, del juego base, y la versión es creada por los mismos autores, y además, la mecánica, es muy original, por lo menos yo no la había visto hasta hace poco, y sus componentes son muy bonitos, a verlo en mesa, me gusta mucho, y el juego, el juego, el juego es, el robot también es bien bacán, el juego es el mismo que Alejandro, en su top 3, la replicativa, pero es que, no había, era todo sorpresa, no habíamos hablado nada, para mí, este es mi top 1 de solitarios, y lo digo así, o sea, de que probé el solitario, cambió esa mi chip, de que no es un cooperativo, estás realmente compitiendo con alguien, este Iván, como te lo dije al comienzo, por eso te decía, ah ya Iván, Iván es un maldito, con el que compites, y funciona muy bien, y las sensaciones son las mismas, que cuando estás jugando, porque igual usas muy bien el rondel, no cambia absolutamente nada, sino en las mecánicas, no cambia nada, tu tablero sigue siendo el mismo, puedes jugar la versión avanzada, y la versión normal, y todo sigue igual, simplemente que tienes una persona, que con unas cartas, el robot funciona con unas cartas, y se está peleando contigo, y te está quitando, y se está metiendo, a tu construcción de la catedral, pero con furia, el tipo estorba, peor que cualquier otro jugador, o sea, el jugador más competitivo, este, algo se está acoplando ahí, escuché este, ya pasó, ya pasó, y el robot que compite contigo, ya lo decía, se mete en toda tu operación, en toda tu construcción, entonces, realmente estás compitiendo, estás compitiendo, para ganarle obviamente, y para hacer la mayor cantidad de puntos, es muy buen solitario, y bueno, los componentes del Red Catilla, pues son un lujo, si lo tienen ahí, saben que esto se ve en mesa muy bien, las piecitas son bien chiquitas, eso sí es un detalle, pues no, pero todo en la mesa funciona muy bien, el rondel, a mí me encanta ese mecanismo del rondel, esta, este mecanismo, yo no lo había visto antes, yo sé que hay varios juegos con este rondel, pero esta forma con el, con el dado, y, y jugar un único dado, y dependiendo de si el dado que estás moviendo, es el, es el que activa también a tu tablero, todos esos detalles, de que está relacionado, este, este tablero central, con tu tablero personal, me gusta mucho, me gusta mucho cómo está hecha la mecánica acá, y se disfruta igual en solitario, que en grupo, así que este es mi number one, sí, es genial el tema de los dados, porque te permite planear mucho, ya, pero se lo voy a dejar a alguien, y si alguien va a completar, y me va a poner su adorno encima, yo no quiero, así que le voy a quitar, y va juntando todos los daditos, eso de poner el adorno encima, es súper fregado, porque cuando yo juego, también agarra y se lo meto, a la persona que está ahí, yo le meto su, su adorno, este, todo me da puerta, claro, le pongo su, su puerta y todo, y, pero acá este pata es lo mismo, o sea, y van a agarrar, y te, te mete la cruz, o sea, por todos lados está atacándote, y es muy, muy buen, muy buen solitario, así que hemos coincidido, Ale. Sí, sí, no, de hecho, otra cosa que también me gustó mucho, ese solitario, es que es por las tarjetas, por las tarjetas, es como la acción de él, y como eso varía, porque al final, al principio es un asal, donde no la se setea, al final es como la maquinita de él, o sea, uno sabe que, en el tercer turno, va a hacer tal cosa, en el cuarto turno, va a hacer tal otra, en el quinto turno, entonces ya hay veces, depende como que, hay veces que con B, sea horrible, o hay veces que uno le dice, ok, le falta un turno más, para que me haga ese combo, entonces todavía puedo manejarlo, te preparas, te preparas psicológicamente, porque a veces físicamente, luego no tiene el momento, para preparar, y aparte, él construye, dime, dime mejor, ¿cuántos, tiene igual de adornos, que un jugador normal, o tiene más? Igual, igual, es como otro jugador, exactamente, es igualito, y el primero, por ejemplo, él, este, reserva una, una, una sección, inmediatamente encima tuyo, o sea, sus acciones son bien, bien ácidos, es bien fregado, o sea, tú reservas un, un espacio de la catedral, y en su acción de reservar, él se, se, la reserva encima, en su acción de construir, construye lo, lo primero que pueda, y en adorno, el primer adorno que lo pone, lo pone, cuando tú, en una tuya, y después en una de, además, hay una cosa, que no me acuerdo, porque es que si lo jugué bastante, el año pasado, pero ya este año, no lo había tocado, es, él construye gratis, es verdad, si no me equivoco, y pone cualquier pieza, y cualquier pieza, él no piensa, él recolecta piezas y gratis, claro, simplemente recibe piezas, y las pone encima, es, es un locón, es un locón, ah, si cierto, en la tarjeta de construcción, él va acumulando las piezas, que va agarrando el mercado, cualquiera, así, apenas llene esa sección, va a construir, así es, él apenas, apenas, apenas tiene la, no, apenas le llega la acción, él agarra y tira todo, así, platos, tiene encima, entonces, tú estás realmente, concentradazo, compitiendo, 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 y a mí, un montón de veces, me ha ganado, te juro, así varias veces al comienzo, y, y ahora sí, estamos en esas, que me gana, le gano, me gana, le gano, está bien, está bien, así debe ser, así es, así es, se disfruta, por eso se disfruta mucho ese juego, Rodri, ¿tú qué dices? Rodri, no volvió a Rodri, dice Rodri que está muy cansado, si acá lo está escribiendo, que recién Gaby se dio cuenta que estaba ahí atrás, así, no, aquí está jugando de rojo, claro, aquí está Rodrigo, ¿te diste cuenta, Gaby? Sí, es este, Rodri que vino a visitarnos, hoy día Rodri no podía estar con nosotros, porque está, está con un tema laboral ahí a full, pero, nos acompaña como siempre, este Rodri, veanlo, un poco delgado, está paliducho, le chocó la vacuna, como habías hecho acá, no tuvimos la enganza, que estaba escribiendo acá, está palido todo, pobrecito, bueno, y ese fue nuestro top 3, gracias a los que nos estuvieron viendo, justo hemos hecho una hora nuevamente, Majo, muy bien, muy bien, estamos pero cuadradísimos, siempre es la hora, la hora exacta, mira, hemos empezado 9 y 5, 10 y 5, en punto hemos terminado nuestro ranking, Ale, unas últimas palabras, para que te conozcan, para que sepas, donde te pueden encontrar, bueno, yo soy parte de Gamers Rush, ahí como puse el hashtag, normalmente es como nos consiguen, principalmente en Instagram, que ya Rodri me ayuda un montón, con la parte de las redes sociales de Instagram, sino igual en Facebook, en YouTube, tengo, igual que César, otro podcast, que es el Coffee and Meeple, que mañana hay un mega programa, porque es toda la experiencia de Genkong, y, lo siento, pero el programa, el programa quedó de 3 horas, perdón, perdón, pero es que, es bastante, lo que se habla de eso, está todo, todo, directamente, te voy a encontrar entonces, tienes podcast, tienes el canal, tienes Instagram, Facebook, y Facebook, ajá, y el podcast sale, primero en YouTube, y después salen todas las plataformas, como Spotify, Google, Apple Podcast, todas esas plataformas, ahí está, se llama Coffee and Meeple, y eso sería todo, cualquier cosa, bueno, mi otro canal, que es el de Ale Quartz, que es el de pintando miniaturas, pero siempre se, siempre hay este, easter eggs ahí, entre uno y el otro, ajá, hay cruzóvers ahí, que te dicen, sí, 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 pero, pero sí, eso es más bien, de hecho, toda la, esta línea que está aquí atrás, el Marvel United, de lo que estoy pintando ahorita, eso es lo que sí está, en trabajo, eso también fue un Kickstarter, te lo trajiste con todo, con todas las cosas, sí, de hecho, de hecho, vea cómo está acomodado, todo lo que está aquí a este lado, estos de aquí, son las exclusivas de Kickstarter, esto, es lo que se puede conseguir en el mercado, wow, sí, claro, yo sí hice Kickstarter, pero era un, un locón, era un bien, sí, y te lo vas a pintar todo, sí, ese es el objetivo, de aquí al 2050, creo que ya lo terminé, está bien, está bien, qué bueno, bueno, muchas gracias Alejandro, por pasar por acá, de verdad, como siempre, eres bienvenido aquí, para vernos otro día, lo máximo, siempre estamos en contacto también, siempre nos contactamos, para hablar de juegos, este, Majo, ¿dónde te encontramos? Majo, ajá, bueno, a mí me encuentran, ay, que estaba, no había entrado con mi streamer, normal corazón, no está mi, no está mi, mi, arroba más juegos, estoy en, arroba más juegos, estoy en Instagram, y en Facebook, solo que en Facebook, se escribe más juegos, con un cero, en vez de una O, y también, estoy intentando mover, eh, mi nuevo canal de YouTube, así, posteando videos, una vez por semana, mañana ya toca, que poste el video, número dos, así que estén atentos, ok, comienzo con unboxings, pero ya voy a expandir, voy a hacer cosas más extrañas, más adelante, cuando agarre confianza, lo can roll, está bien, poco a poco, poco a poco, jugando de rojo, lo encontramos, en jugando de rojo, en todas sus redes sociales, acá dice que es parte, del multiverso, que haya salido acá, es parte del multiverso, del, una variante, la variante de Rodrigo, la variante de Rodrigo, ya, por si acaso, a Rodrigo lo encuentran, en jugando de rojo, en todas sus redes sociales, él es el otro miembro de aquí, de Demasiada Interacción, bueno, yo soy J, me encuentran como, Limón Lúdico Perú, no, Limón Lúdico, perdón, en todas mis redes, en Instagram, Facebook, y ya saben, no se pierdan otro capítulo, de Demasiada Interacción, de acá a unos siete días, y tendremos más sorpresas, eso es todo, gracias por vernos, a los que se conectaron, chao, gracias a ustedes, despedida, nos vemos en un solitario, chao, sí, prueben, prueben, jueguen solitarios, sigan jugando, chao, chao, chao,